de regreso con más aquí a Cipse Noticias más temprano y esta mañana doy la bienvenida aquí en el estudio me da muchísimo gusto recibir a Nery Alcocerey es directora de lectura y más que vamos a estar hablando de varios temas que nos traen interesantes así que presten mucha atención bienvenida ¿Cómo está? Muy bien muy contenta muchísimas gracias y pues también por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y de compartirles la verdad es que estuvimos en una graduación nuestra segunda graduación en este veinte veinticuatro y estuvimos pues también compartiendo con más socios cincuenta y un socios ya lectores profesionales de aquí de Mérida, Yucatán, y pues obviamente también compartiendo con cada uno todo está eh toda esta vamos a poner todo este tiempo, este periodo de transformación que tuvieron ellos desde que iniciaron con nosotros hasta finalizarlo. Así es. De hecho, estamos viendo precisamente estas imágenes de esta ceremonia que sin duda es muy emotiva para todos los participantes porque después de concluir este curso, ¿Verdad? Y algo que nos llama muchísimo la atención es que podríamos ver que hay variedad de edades, hay adultos, hay niños, que muchos se preguntarán eso, yo quisiera aprender, pero ¿Será que estoy en la edad adecuada? ¿Cuál es el nivel que debo de tener? ¿Cómo funciona este este proceso? Pues el programa va dirigido desde niños de nueve años en adelante, te hablo de todo tipo de estudiantes, de profesionistas, de ejecutivos, de amas de casa, de empresarios, de personas jubiladas, porque nosotros trabajamos la parte de la gimnasia visual para eliminar malos hábitos de lectura, que pues son los que no nos permiten concentrarnos, no nos permiten prestar atención o retener la información, comprenderla y retenerla. Claro. Y pues nosotros también trabajamos con la gimnasia cerebral, ahí veíamos un ejercicio de gimnasia cerebral, es una activación. Ok. En donde lo que vamos a estar realizando con la gimnasia cerebral es una coordinación con los dos hemisferios, trabajar ahí ese ejercicio, sí, se va trabajando con los dos hemisferios, sí, que es lo que se va a hacer, que aprendas a tomar capacidades de ambos, actualmente Greta, utilizamos más un hemisferio que otro. Sí, claro. Y lo que vamos a hacer en el programa de una manera práctica, divertida, con ese tipo de ejercicios que se van realizando con la gimnasia cerebral, es coordinar los dos hemisferios, que aprendas a tomar capacidades de ambos, y esto es lo que te va a permitir aprender diez veces más de lo que estás haciendo actualmente, pero también, pues también trabajamos la parte de la atención, la concentración, la comprensión, y la retención de la información en una sola lectura. Ok, entonces, eso es muy interesante, porque en muchas ocasiones pueden decir, bueno, estoy leyendo, pero no lo entiendo. Así es. ¿No? Que allá es la parte importante. Tres o cuatro veces, lo mismo, ahí perdemos tiempo, de los testimonios que tuvimos también muy gratos, que estuvimos recibiendo en esta graduación, una mamá nos decía, oye, yo, mi hija está estudiando medicina, y la veía cómo se pasaba horas y horas, y no se lograba concentrar, y no estaba, pues, aprendiendo, y a mí eso me preocupaba. Claro. Que luego, pues, terminaba frustrada. Hoy día, ya terminando el programa, pues, ya va hasta el gimnasio, regresa, hace otras actividades, ya se pone a estudiar, y va muy bien en calificaciones, y obviamente, pues, está estudiando medicina, imagínate. Sí. Así que, pues, bueno, esas son de todas las satisfacciones que, pues, nosotros en lectura y más, vamos teniendo, porque no es solamente el que, digamos, oye, va a aprender a alguien a leer, porque nosotros no enseñamos a leer, lo que vamos a hacer es tecnificar la parte de la lectura, todo ese desarrollo de habilidades cognitivas, son capacidades que todos tenemos, les vamos a enseñar a cómo utilizarlas en un corto tiempo, que se habla de cuatro meses, una hora a la semana, tampoco es una carga académica. Claro. Se tienen que hacer dos ejercicios en casa, porque es un entrenamiento, vamos a estar entrenando la parte visual y la parte mental, y esto es lo que nos va a ir permitiendo ir descubriendo esas capacidades, las cuales también luego las vamos a estar utilizando de por vida. Así es. O sea, no es algo que tomas un curso ahorita y mañana ya se te olvidó, sino es algo que vas a desarrollar, por eso el tiempo, y también, pues, son cosas que tenemos, no es algo que, oye, me va a costar trabajo adquirir, que adquirimos, pues, la parte de la disciplina, la constancia, que eso es lo que nos va a permitir. Sabemos que la lectura, pues, nos da toda la parte, este ejercicio intelectual que necesitamos estar realizando para nuestro cerebro. Hablábamos hace un momento de la parte del cerebro, que tan importante también es cuidarnos, y es una parte de la salud mental, que muchas veces no nos enfocan, o no nos enseñan a cuidarnos. Así es. Ahora bien, para los que nos ven y nos escuchan, nuestro tiempo se está acabando de la entrevista, pero pongan mucha atención porque hay promociones. Claro que sí, pues, mira, las primeras treinta personas que se estén comunicando al noventa y nueve noventa y tres treinta ochenta y cuatro cincuenta, noventa y nueve noventa y tres treinta ochenta y cuatro cincuenta, creo que ya está en pantalla, vamos a estarles otorgando un diagnóstico de lectura sin ningún costo, sin ningún compromiso, para que se acerquen y conozcan de qué se trata lectura y más. Y además de esto, vamos a estar otorgando becas de descuento del cincuenta por ciento en el total del sistema, y también becas familiares. A las primeras treinta personas que se estén comunicando al noventa y nueve noventa y tres treinta ochenta y cuatro cincuenta. Puede ser una llamada perdida, un mensaje, un WhatsApp, con que quede registrado su número, ya van a ser acreedores a este beneficio. Perfecto, excelente, ahí está esta información, aprovechenlo, porque sin duda alguna, a todos nos sirven estos procesos para aprender, no aprender, para perfeccionar nuestro método de estar leyendo. Nery Alcocer, directora de lectura y más, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias. Le esperamos pronto. Vámonos nosotros con Alejandro, que nos tiene más información.